¿Están listos, jóvenes? ¡Sí, profesor! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, profesor! ¡Estamos listos! Viven todo el día con el celular ¡Los alumnos! No hacen tarea, me harán extrañar ¡Los alumnos! Malditos bebones, no van a probar ¡Los alumnos! Y como no entienden, les es fácil copiar ¡Los alumnos! ¡Todos! ¡Los alumnos! ¡Los alumnos! ¡Los alumnos! ¡Ellos son los alumnos! ¡Pero profe, no llore! ¡No puede! ¡Ay no, no, no! ¿Qué cosas se me ocurren grabar en serio? ¿Por qué hago estas cosas?